Mi nombre es Basile Nisipurenco, soy del Mundo de las Flores. Estamos preparándonos para el 14 de febrero, esperando a la gente para que se vayan acercando, para mostrarles los arreglos bonitos que hay. Se nos complicó todo con estos cortes de ruta. Es una carga que tenía que haber llegado ayer y todavía tengo una demora porque ya de Buenos Aires sabían de que iba a haber corte de ruta y no enviaron, así que estoy esperando, porque tienen que pasar, descargar, es un problema. Corre mucho peligro por el tema de que hace mucho calor y eso no viene. Es refrigerado, es un camión común, vienen con lona y bueno, es un riesgo. Están respondiendo bien la gente, la verdad, con mucho gusto estamos recibiendo todos los pedidos porque están llamando, preguntando, desde ya en el transcurso de la semana ya estuvieron gente que estuvieron preguntando mucho porque gracias a las redes pudimos levantar algunos modelos de arreglos y de rosas que teníamos. Se puede hacer reserva, se le toma bien el pedido, la dirección, el horario en que hay que, si quiere que se lo lleve al domicilio o en el horario que va a pasar a buscar, entonces uno ya le tiene todo preparado. La rosa es el tradicional del Día de los Enamorados. Están buscando que se la dé los peluches, los bombones y también tenemos globos. Cada rosa está a 350 por unidad y la docena está a 3,800. El precio varía, depende de si va con base, si ya se le agrega un peluche o si quiere 3 rosas, 2 rosas en el arreglo, no hay problema con eso. Hay gente, por ahora, hay personas que no cuentan con el efectivo, entonces están pidiendo si podemos facilitarle una transferencia o así, no hay problema con eso.